¿Cómo se llama? El truco de índice para todos, con mucho cariño. Vamos, mi gente. Oye, Manuel, oye, Manuel. ¿Cómo es que dice? No, 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 no. Pero, ¿cuál es el truco? Es el truco, es el truco, es el truco. ¿Cuál es el truco? El truco, es el truco, es el truco. Ese es el truco que tengo, ya no tengo convencido. Acaso no se dan cuenta que está bien loco dominó. Querido, pasa es bonita, pues a darle temor. Cuando sale de la casa me lleven el corazón. Pero, ¿cuál es el truco? El truco, es el truco. 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 El truco, es el truco, es el truco. 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 Gracias Chile Este es mi sueño Estar en Chile Y quiero que canten conmigo Quiero esta bandera Como otra bandera que anda por ella Y dice Pero cuál es ese lugar Ese es mi grupo Ese es mi grupo Ese es mi grupo Y cuál es ese grupo Ese es mi grupo Ese es mi grupo Pero cuál es ese grupo Ese es mi grupo Ese es mi grupo Ese es mi grupo Y cuál es ese grupo Ese es mi grupo Ese es mi grupo Y díselo cachivo, ¡vámonos! ¡Oyelo, chile! ¡Oye, que chico! ¡Muévalo, muévalo! ¡Oyelo! ¡Oye! ¡Oye! Pero ¿cuál es ese truco? ¡Ese es mi truco! ¡Ese es mi truco! ¡Ese es mi truco! ¿Cuál es ese truco, truco, truco? ¡Ese es mi truco! ¡Ese es mi truco! ¡Ese es mi truco! Este es el truco que tengo, ya lo tengo convencido, acá solo se da cuenta. ¡Oye! ¡Ese es mi truco! ¡Hasta darle, mi amor! ¡Cuándo salí de la casa! este 5 mi todo Ese es mi truco, ese es mi truco Ya, ya, igual es ese truco Ese es mi truco, ese es mi truco Igual es ese truco Ese es mi truco, ese es mi truco Ya no lo puedo Igual es ese truco Ese es mi truco Ese es mi truco Ese es mi truco Y ahora con los cachitos nos vamos con la mano ¡Vamos! 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 ¡Seguimos!